Calma Ahí sabe Con la calma, no te estreses No mira su manga No mira la manga, eso A la rodilla ahí Empuja de su rodilla, Nico Rompele esa postura Cuidado, no Expira un poco más, Nico No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Venga, Nico Venga, Nico Venga, venga No, 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 no Venga, venga Venga, ahí Venga, ahí Venga, ahí Ve, ve, ve. ¡Venga, Nico! ¡Venga, Nico, sur de aquí! ¡Escrima, Nico, ahí! ¡Escrima! ¡Laca culo! ¡Laca culo, Nico! ¡Escrima, esgrima, esgrima la mano! ¡Sigue esgrimando, no! ¡Esgrima y luego, Nico! ¡Esgrima, esgrima! ¡Nico, esgrima y sigue sacando! ¡Venga, Nico! ¡Espérate, espérate! ¡No abras la media, Nico! ¡No abras más! ¡Poco a poco, Víctor! ¡Poco a poco, con la calma! ¡No, es para ti mejor que te lo mire! ¡Empujante su cuello, Nico! ¡De su cuello y su cadera! ¡Uno, dos, tres y saca su dos! ¡No puedes sacar una sola! ¡Uno, dos, tres y saca su culo, Nico! ¡Entrégate la mano otra! ¡Eeeeh! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias.